El hijo predilecto de la ciudad Alberto Pérez de Vargas enunció con un emotivo pregón en el recinto arqueológico de las murallas medievales las fiestas de las culturas del Estrecho Algeciras en Tremades. Tras su intervención las numerosas personas que asistieron al evento disfrutaron de un concierto especial de repertorio español a cargo de la joven orquesta gaditana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.